Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 13 de septiembre, en 1543, se le cambia el nombre a Comayagua. El 20 de noviembre de 1542, el rey Felipe de España ordenó que la Real Audiencia de los Confines residiera en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Pero el Consejo de Indias mandó el 13 de septiembre de 1543 que se instalara su sede en la villa de la Concepción de Comayagua. En 1977, los reyes de España visitan Honduras. Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, visitan Honduras. El comunicado conjunto suscrito por los ministros de Asuntos Exteriores de España y Honduras señalan los aspectos en los que se abre la posibilidad de la cooperación entre los dos países. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.